Por 55 votos a favor, 47 en contra y 6 abstenciones, la Sala de la Cámara aprobó la solicitud de interpelación a la ministra Carolina Toá. La sesión, fijada para el martes 16 de mayo, se destinará a formularle preguntas sobre materias vinculadas al ejercicio de su cargo como titular de la cartera de Interior y Seguridad Pública. La interpelación aborda en primer lugar consultas sobre el rol de la cartera que dirige, particularmente como colaboradora directa e inmediata del presidente de la República en asuntos relativos al orden público y la seguridad pública interior. También respecto de decisiones políticas en cuestiones de orden y seguridad pública, ejecución y coordinación de planes y programas que desarrollen los demás ministerios y servicios públicos en materia de prevención y control de la delincuencia, rehabilitación de infractores de ley y reinserción social. Otros aspectos a consultar se refieren a la dependencia de las fuerzas de orden y seguridad pública con el ministerio, la evaluación del cumplimiento de metas y objetivos de los planes y programas de seguridad pública y la coordinación de las policías con las delegaciones presidenciales regionales y provinciales. El cuestionario además incluye la reforma a las policías, los recursos públicos para seguridad, las medidas para detener el avance del crimen organizado y el narcotráfico, la crisis migratoria y el control fronterizo, el funcionamiento de la división jurídica de su cartera, las pensiones de gracia a víctimas del estallido social y el combate de los incendios forestales 2022-2023.